Bien, pues hemos llegado hasta el Hogar San Matías. Aquí afuera de este centro de atención para la tercera edad hay este cartel. El cartel reza, el cartel dice Hogar San Matías, 58 años de servicio a la comunidad. Y al final hay una frase un poco angustiosa. Salvémoslo. Vamos a entrar, vamos a conocer la historia de los abuelos que están aquí guardados. Vamos a conocer en qué condiciones se encuentran. Vamos a conocer quién debe responder por los hombres y mujeres. Nuestros hombres y mujeres los que abrieron camino en este país hace un tiempo. Cordial saludo, buen día. Es una hectárea la que está ubicada aquí para la vida de los abuelos. Actualmente este sitio está bajo la administración de la Cruz Roja del departamento de Huila. Personero, ¿cómo le digo? Bien, buenas. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Nosotros tenemos conocimiento que hay 63 abuelitos en condición de vulnerabilidad. 63, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre y apellido? Marta Elena Bortes, Culma, Coordinadora General del Hogar San Matías. Señora Marta, estos 63 abuelos, ¿en qué condición se encuentran? En este momento nosotros los tenemos en condición de cuidado. Estamos como Cruz Roja, como operador, respondiendo por el cuidado de ellos. Los abuelos, pues estamos pendientes de que se asignen recursos por parte del departamento para seguir atendiéndolos. ¿Son abuelos que van de qué edad, a qué edad los que se encuentran aquí? El menor tiene 75 años y tengo abuelos hasta de 95 años. Supongo yo que llegaron aquí porque no existe un familiar, un ser querido, alguien que quiera tenerlos en casa hasta el día en que fallezca. Muchos de ellos, el 90%, fueron abandonados en este hogar hace más de 40 años. Llegaron siendo jóvenes, pero en ese entonces pues era el bobito del pueblo, el tontico, el sordomudo, que todo el mundo para esa época, hace tantos años, los desechaba. Llegaron, las monjitas los recibieron y desde ese tiempo viven aquí. Es decir, llegaron prácticamente siendo jóvenes y siendo rechazados por alguna discapacidad. Por algún tipo de discapacidad eran rechazados y llegaron aquí y recibieron la atención que ellos merecían, un hogar y de aquí se quedaron y aquí envejecieron. Gente que pudo haber llegado a los 25, 30 años, que hoy tienen 70 fácilmente. De 40 años llegaron, de 35 el más joven que llegó, el registro que tenemos en nuestros archivos es ese. Desde estos 63 abuelos, ¿cuánto cuesta cada uno de ellos diariamente mantenerlos? ¿Qué se les debe dar? ¿Cómo está la mecánica en este sentido? Nosotros, la atención de ellos es integral, alimentación, hospedaje, cuidado de enfermería, atención psicológica, atención psiquiátrica, atención de fisioterapia. Todos ellos reciben esto. ¿Podemos verlos? Claro, sigamos. Bien, pues guardando la distancia del caso, vamos a ingresar a conocer estas caras, estos rostros. Probablemente algunos de ellos los hemos visto. Yo, por ejemplo, recuerdo algunos, hace tal vez 10 años que estuve por aquí. Hola, ¿cómo le ha ido? Buen día. ¿Cuál es el procedimiento ahora? Sí, señor, para poder ingresar acá a nuestras instalaciones, pues toca primero pasar acá por la bandejita para hacer la desinfección del calzado. ¿Qué contiene esta bandega? Hipoclorito, hipoclorito y rebajado con agua. Vale, entonces, metamos los pies. Y ahí continúa acá nuestra piscina, por favor. Señora. Continúa acá la piscina, por favor, para poder retirar. Paso a la piscina. Retiramos el hipoclorito. Sí. Levanta el pie. Debo levantar el pie. El ave. El otro. El otro pie. Ya. Ahora cae a esta piscina. Ahora vamos a esta otra piscina. Bueno, todo esto es protocolo. La idea es no traer de la calle contaminación a los abuelos, porque tanto esfuerzo cuidándolos para que quienes venimos de la calle los terminemos contaminando, pues carece de lógica. Bien, ingresamos al asilo San Matías, ¿verdad? El Ministerio de Protección Social a la Persona Mayor San Matías. Ya no se llama asilo. Ya no se llama asilo. Lo digo porque es que todavía hay ese recorderis con el nombre asilo, con la palabra San Matías. Sí, no, ya el Ministerio de Protección Social ha avanzado mucho en ese sentido de los derechos de los adultos mayores. Es más, ya no se les dice abuelo, es persona mayor, ni abuelito, ni nada. Persona mayor y viven en un centro de protección social. Ni menos la palabra viejo. Ah, menos, no, 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 menos. Sigamos entonces. Vale. Ingresamos a esta hora, al lugar donde están estas 63 vidas, estos 63 seres, personas que abrieron el camino en este país, personas que estuvieron mucho antes que nosotros, seres que nos dejaron mucho de lo que hoy tenemos. Ingresamos, recuerden que gracias a nuestros antepasados, a nuestros padres y abuelos, incluso, aunque me ha dicho la funcionaria que la palabra abuelo no la debo pronunciar porque parecería respetable. Recuerden que ellos abrieron caminos, carreteras, fueron los que crearon el ferrocarril, fueron, ¿por dónde vamos? Vamos al pabellón de mujeres. Vamos al pabellón de mujeres. Esta es una capilla que tenemos aquí, esta es el área común social para ellos y pues con nuestro protocolo de bioseguridad están separadas las sillitas donde ellos se sientan y está demarcado, ya ellos saben que se tienen que sentar así. Bien, lo difícil de esta historia es que no hay quien los asuma, son 63 vidas que no tenemos quien los asuma. Ya nos van a contar si esto es responsabilidad de la alcaldía de Neiva, si es responsabilidad de la gobernación del Huila, si es responsabilidad del gobierno nacional, ¿de quién? En el momento esto es responsabilidad del departamento, los 63 abuelos están a cargo de ellos y nosotros como Cruz Roja somos operadores. En el momento, ¿pero hay alguna ley que obliga a que sea la alcaldía la que los asuma? Sí, la ley dice que cada, los adultos mayores deben ser responsables de cada ente territorial y que cada municipio debe responder por sus adultos mayores. Estas son las caras de la historia, ellas son las mujeres, repito, que abrieron el camino. Ellas eran las jóvenes de hace 50, 60, 70 años, eran las doncellas, las princesas de 60, 70 años, que hoy nos ha contado la funcionaria de la Cruz Roja, que hoy se encuentran aquí, por ejemplo, historias de las mujeres que están aquí. Laurita, la que acabamos de mirar, ella llegó de 12 años y ya es una abuelita, lleva toda su vida aquí, ella recuerda muy poco de su familia, a pesar de su discapacidad. ¿Cómo Laura llega de 12 años? ¿Por qué de 12 años? La familia la abandonó porque ella tiene microcefalia y su discapacidad cognitiva, pero pues con el cuidado y los amores que se le ofrecieron aquí, ella ha logrado hacer una vida plena dentro de sus límites. Si Laura llegó aquí de 12 años, ¿cuántos tiene hoy? Laura tiene 65 años. Prácticamente lleva, pasó toda su vida aquí. Toda su vida, toda su vida lleva aquí Laurita. Nelsi. Allá está Nelsi, es una abuelita residente psiquiátrica, ella es del municipio de Garzón, está viviendo con nosotros hace ya 20 años. Nelsi vive con nosotros hace 20 años. Rosita Zambrano es una abuelita de 94 años, sin familia, vivía antes en la indigencia de la caridad de las personas y lleva con nosotros 10 años. Llegó para recibir todo el cariño que ellos se merecen. Esta hermosa mujer, esta hermosa mujer, esta mirada bella. Leonilde, y le decimos la gorda bella, ella es muy hermosa. Leonilde Leighton, ella es una de las abandonadas también, joven, aquí, cuando las monjitas la recibían. ¿De dónde es doña Leonilde Leighton? Dicen que es de Tarqui. La historia dice que es de Tarqui, pero pues no se le conoce así, familiares. ¿De qué edad llegó doña Leonilde según la historia? Leonilde llegó como de 30 años aquí. ¿Ya lleva más de la mitad de su vida en este hogar? En este hogar lleva más, sí señor. Bien, pues corazón arrugadito un poco, porque, no sé, yo creo que todos debemos hacernos responsables de nuestros abuelos, de nuestros seres adultos, de nuestros mayores, sobre todo porque gracias a ellos existimos, gracias a ellos tuvimos un papá, tuvimos una mamá, gracias a ellos, repito, está la historia, está la historia que tenemos. Gracias a, sí señora, ya voy, gracias a ellos, muchos hombres y mujeres como ellos abrieron camino en este país, construyeron los ferrocarriles, abrieron carretera, trabajaron intensamente y algunos otros contribuyeron a que esta nación se desarrollara de muchas maneras. Tengo aquí estos dos rostros. Catalina y tengo aquí, ella es María Ema. Primero Catalina que la tenemos de frente. Catalina, Catalina Calderón lleva con nosotros 25 años, es una abuelita de Villavieja. Y María Ema lleva con nosotros 30 años. Catalina Calderón de Villavieja, Huila, ¿por qué termina aquí? Ella termina porque no tiene familia que responda por ella, gestión realizada por la misma comunidad de donde ella vivía, para brindarle una mejor atención. Y la otra señora que su merced me acaba de nombrar aquí. María Ema, María Ema llegó también, ella estaba en la indigencia, y también gestión de la comunidad para ingresarla a una institución donde la cuidaran. Bien, ya lo recogemos. Gracias. Me está solicitando... Que le muestre a la mamá, ella le dice mamá, Lucila. Este rostro hermoso, ¿cómo se llama? Lucila Moreno. Lucila lleva con nosotros solamente 5 años, pero ella viene procedente del hospital de Pasto. A Pasto fuimos a traerla porque estaba a cargo de la Secretaría de Salud Departamental en una unidad mental muchos años. Y ya por su edad y por estar estabilizada, la remitieron para acá, para Neiva, y pues no tiene familia, no tiene nadie, entonces aquí es donde se le brindó el hospedaje y su hogar para que viva aquí. ¿Cuántos años tiene Lucila? Tiene 75. Y este último rostro, por favor, antes de ir al pabellón de hombres. Celsa. Se está arreglando su... Celsa Cárdenas. Ella también viene con Lucila de Pasto. También estaba en la unidad mental. Esa es una camándula y ella se la pasa haciendo oración todo el día con su camándula. ¿Cómo así? Ella reza, hace oración, ella se sabe el rosario, y de ahí donde está, está rezando. Y a esta hora se alimenta. Está Mary, Mary Quimbaya. Mary viene de gigante también. La historia de Mary es que ella tenía un hijo, el hijo murió y ella quedó solita. Entonces, también se hizo gestión la familia para que ella tuviera un hogar donde vivir. Mary, ¿cuánto tiempo lleva aquí? Lleva 10 años con nosotros. Y finalmente, antes de irnos al pabellón de hombres y de hacer ver la necesidad que tiene el hogar, parece una niña, parece una chiquita. ¿Parece la muñeca? Sí, María Cangrejo. Y ella tiene una muñequita con la que se lo pasa. María Cangrejo es una de las antiguas. María lleva como 40 años aquí en la institución. Ella caminaba, ayudaba a atender camas en su época de juventud y de aprovechamiento del tiempo libre. Ya ahora está postradita y ya no camina y se lo pasa con una muñequita a la que contiempla como un bebé. Me dice que 40 años lleva aquí. ¿Cómo llega una mujer hace 40 años? ¿Por qué termina 40 años atrás aquí? Muchos de ellos, si no estaban abandonados en la calle, estaban en el Hospital San Miguel. Y cuando se acaba el Hospital San Miguel, envían a muchos de ellos acá. Aquí yo tengo varios de los que estaban en el Hospital San Miguel. ¿Por temas psiquiátricos o por qué tipo de patología? Por psiquiátricos y porque los habían dejado allá abandonados y vivían allá en el San Miguel. Y ha tomado su muñeca, ¿no? Ha tomado su muñeca como una bebé y ella la cuida y de aquí se le lava la ropa, se le cambia la ropa a la bebé para que también la tenga limpia y ella la pueda tener. Le digo la verdad, me da un gusto ver cómo esta mujer se alimenta. Acá, por favor. Pilar, Pilar Silva está acabando de almorzar. Hola, Pilar. Pilar lleva con nosotros 10 años también. Ella, la comunidad de Surabastos hizo la gestión para traerla aquí porque ella estaba en la indigencia. ¿Pero ella era comerciante de Surabastos o algo así? No, no, no. Era indigente que permanecía por ese sector. Habitante de calle. Allá viene alguien más. María Cristina García. Está allá en la habitación dispuesta a tomar la siesta. Ya almorzó. Bien, pues estos rostros hermosos, estos seres que simplemente dan ganas de abrazar, ya quisiera yo que no hubiese coronavirus para darle abrazos a todas, porque solo inspiran eso, la tranquilidad, la paz, la vida. Obviamente, en este caso, inspira solo eso, darles abrazos. Estos seres hoy están en el limbo. Son 63 vidas que no se sabe si le corresponden a la alcaldía de Neiva o a la gobernación del Huila. Hay una ley que desde el año 2012 obliga a las alcaldías a asumir los hogares para adultos. Sin embargo, la gobernación del Huila ha venido asumiendo, sin que lo asuma, reitero, la alcaldía. En ese limbo estamos y ya vamos a mirar la parte jurídica con respecto a qué va a ocurrir. Antes de irme, regáleme datos de ellas dos, por favor. Lucía. Hola, Lucía. Y María. María también es una de las abuelitas que lleva aquí como 40 años también, con una discapacidad cognitiva y una deformidad en los pies. Y Lucía llegó también por estar en indigencia. De ella se dice que es de La Plata. Ella es Lucía qué? González. Lucía González es la señora de Azul. Sí, señor. Y me acaba de decir a la orden. A la orden. Sí, lo que pasa es que no la entrevisto para no acercarme demasiado por el tema de coronavirus. Y esta carita. Hola, Nidia. ¿Cómo ha estado, Nidia? Diga hola. Saludos a todos. Ella es una residente psiquiátrica que tenemos aquí en nuestra institución, pero es muy juiciosa. El hecho de que sean psiquiátricos toca llevarlos, ayudarlos con medicamentos. Con medicamentos, sí señor, y pues con una atención especial en la parte de convivencia y de dormitorios también. De acuerdo. ¿Dónde están los hombres? En otro pabellón. ¿Está lejos de aquí? Por aquí podemos pasar. Por aquí podemos pasar. Bien. Buenas. ¿Cómo ha estado? Modesta Trujillo. Modesta Trujillo lleva también con nosotros 30 años. Modesta Trujillo es de aquí de Neiva y llegó también por vivir sola en un cambuche. ¿Era habitante de calle tal vez? ¿O qué condición tenía? Tenía la condición de en un lote al lado de una casa habían hecho un cambuche y ahí la habían dejado a ella. No sabemos quién. Y pues se hizo gestión para ingresarla acá. 63 personas. ¿Cuántas mujeres hay aquí? 37. Bien. Pues nos despedimos de estas 37 damas que la Divina Providencia las cuiden y vamos a ver qué pasa. Porque necesitamos dinero y necesitamos saber quién va a asumir a estas 63 vidas, a estas mujeres y a estos hombres que están en este hogar. Antes llamado así los San Matías, hoy hogar para adultos que lleva el mismo nombre. Este espacio tiene una hectárea. ¿Hacia dónde vamos? Allá tenemos una huerta. Están dos pabellones que tenemos desocupados porque no hay residentes y estamos en la parte del parque principal, que es donde ellos también tienen su parte de esparcimiento. Algunos vienen y aprovechan la banca para dormir bajo el árbol. Sí, señora. Tomar la siesta a esta hora mientras refresca un poco el sol y van a los dormitorios. ¿Dónde están los hombres? Allá en la parte izquierda. Bien. Les decía hace un momento que el propósito es mirar a quién corresponde la responsabilidad de asumir a estas vidas. Reitero que hace ocho años ya se fueron prácticamente dos, tres gobiernos de la alcaldía de Neiva, tal vez tres. Y no hay quien asuma por parte de la alcaldía a los 63 abuelos, a las 63 vidas que quedan aquí. ¿Cómo se llama? Wilson Avendaño. Son hermanos Avendaño. Me suena. Son hermanos de los hermanos Avendaño, Avendaño Guzmán, que fue tutelado por la personería y los tres están viviendo aquí. ¿Por qué caso terminan ellos acá? porque las condiciones de vivienda de su hogar no son las adecuadas para la atención médica ni de salud, ni de cuidados personales y de aseo que ellos requerían Personero, ellos fueron un caso que fue tutelado por la personalidad en razón a que tenían condiciones de vulnerabilidad y entonces se los ubicó a un sitio donde vivir y escogieron este sitio como tal Vale, ahora sí Bueno, estamos en este momento en el pabellón de hombres ya están dispuestos para ir a tomar la siesta, ya acabaron de almorzar Yo vi aquí unos rostros de al señor Orlando, tal vez Sí señora, no, pero empecemos por aquí Por aquí, háblenos de él Bueno, este abuelito se llama Jorge Jorge Perdomo, él lleva con nosotros 30 años También fue caso de indigencia Y la comunidad hace gestiones para no dejarlos en la calle El hombre, este rostro que nos está saludando Orlando Claver, él lleva como 40 años aquí, el apellido Claver es el que le asignaron las monjitas Cuando ellas estaban aquí, él fue uno de los que llegaron y dejaron aquí abandonados en la puerta del hogar y las monjitas lo recibieron Él no habla, entonces ellas le pusieron el nombre y el apellido en nombre al santo de ellas San Pedro Claver Sí señor Discúlpeme, era la época en que cuando le nacía un hijo a una familia con alguna discapacidad física, psicológica, lo abandonaban Estamos hablando de esa época, sí señor Era la época en que tal vez a ciertas familias les daba vergüenza tener un hijo Les daba vergüenza tener un hijo con alguna discapacidad y la única solución era abandonarlos Y terminaban aquí Y terminaron muchos, terminaron aquí, tengo muchos de apellido Claver que dirán que son hermanitos pero no son hermanos, es por el tema de las monjas Las monjas como estrategia le ponían el apellido para identificarlos como tal Sí señor ¿Qué pasó con él? ¿Por qué le están amarrando un bracito? Él tiene ese bracito con una fractura porque se cayó Y como es con otra manito, Orlando, Ernesto, Ernesto Rojas ¿Cuál es la historia de don Ernesto? Don Ernesto trabajó toda la vida como jardinero en hogares particulares Y ya cuando llegó a su vida adulta no tenía donde vivir porque vivía donde le dieran posada Entonces las personas hicieron también gestión para asignarle un cupo acá en el hogar ¿Hay alguna persona de extracto alto que haya terminado aquí? Porque sus familiares, sus hijos, sus nietos, nadie quiere Pues como muchos de ellos no tenemos historia porque si los abandonaron no sabíamos quiénes eran Tenemos a Eli, él se llama Eli Él en su juventud trabajó en el antiguo pasaje Camacho Ayudaba a lavar la loza, las ollas del sitio allá donde se hacía de comer Y ayudaba a cargar bultos de mercado para las personas que tenían sus negocios allá Él era muy conocido por ese tema, trabajaba allá en el pasaje Camacho Y también ya cuando llegó su edad las personas mismas de allá hicieron gestión para ingresarlo aquí Eli lleva 20 años aquí Daniel Tobar Daniel Tobar, Danielito tiene familia pero es un hermano hasta mayor que él Y la comunidad que hizo gestión para ingresarlo porque quedó solo porque el hermano falleció Ahí tenemos a Don Isidro Ah no, Don Isidro Este señor se llama Domingo, Domingo Cortés A Domingo como todos ya con la edad no les cuesta trabajo sostenerse La cabeza Yo he visto que los amarran ustedes a la silla, esa es como una estrategia para evitar que se caigan si se duermen No es amarrar, se llama inmovilizar Y es para evitar las caídas en ellos Entonces es un cinturón que tiene un acolchado y unas tiras para protegerlos a ellos Me está hablando de Don Domingo De Don Domingo, Domingo lleva también aquí 35 años Él también era una persona que trabajaba en el campo Pero resultó aquí en la ciudad de Neiva sin familia y sin nada Y ya con su discapacidad las personas también hicieron gestión para ingresarlo aquí Jesús Antonio Victoria De Tarqui Huila Él llegó también joven Él llegó como de 30 años porque la familia lo abandonó De él tenemos un registro donde dice de un cura párroco Recomendándolo para que le dieran ingreso aquí porque no tenía familia allá en Tarqui O sea, la familia lo abandona pero no tiene familia en Tarqui, no entiendo La familia lo abandonó allá en Tarqui y el cura lo recibió Y el cura entonces lo remitió para acá porque sabía que aquí en Neiva había un sitio donde cuidarlo Uno de los argumentos para el abandono pudo haber sido alguna situación de discapacidad La discapacidad de él, sí señor ¿Qué discapacidad parece? Él tiene una discapacidad cognitiva y en las piernas tiene secuelas de un polio Bien, aquí podemos quedarnos un poco más mostrando muchas caras, muchas historias Tal vez dos o tres más y vamos a, ya vamos con él Ah bueno, tenemos al señor Manuel Polanía Él llegó hace 10 años, también vivía en la indigencia aquí en la ciudad de Neiva Y la comunidad hizo gestión también para el ingreso acá Él estaba por los lados de la plaza cívica Sin familia Sin familia, sí señor Bueno, y este hombre que usted hace rato está aquí Don Isidro, sí, Don Isidro Muñoz Él es un señor que lleva aquí en la institución 24 años Y fue una de las personas que hizo usted, que hizo carreteras, que hizo vías, que hizo infraestructura aquí en el departamento Don Isidro, Don Isidro, Don Isidro ¿Usted es ingeniero? No, yo fui obrero, razón ¿Y qué construyó? ¿Qué carreteras? ¿De dónde a dónde? Yo construí en Medellín En Medellín, eso en Granada En Granada, Chocla ¿Qué construyó? Carreteras, banca de carreteras ¿Cómo era eso? Cuéntelo Puro monte, puro montaña Montaña que no estaba ni a caballo ni nadie Andaba por ahí porque la montaña ¿Cómo hacían ustedes? A pura pala, pica y pala y pólvora Era lo que estábamos nosotros Era cuenta del expoestado por el Banco Mundial Industrial Era de la plata que llegaba para eso ¿Y en el Huila también abrió carreteras? Aquí estuve a la vía de Campo Alegre Arriba al paraíso Y a Cicira Por esa vía ¿Qué hizo ahí? Carreteras lo mismo ¿Cómo era? Banca y carreteras, los cinco metros Y también era pica, pala y pólvora Pica, pala y pólvora también Entonces nadie decía Le metíamos pólvora Cuando no había energía Por la pura pica y pala La sacábamos Bien, pues Manos y brazos Que ayudaron a generar desarrollo Sí, señor Señor En Antioquia, señor Estube En Granada Granada, Antioquia Estuve Sí Estuve en Cicira también ¿Cómo un hombre que ayudó tanto al desarrollo está solo aquí? Porque se dedicó a su trabajo Y no hizo sino trabajar y trabajar tanto así Que él cuenta Que tuvo un reconocimiento a nivel nacional Del Ministerio de Infraestructura Por ser el mejor pico palero Dice él Del país Y no construyó un hogar No tuvo una esposa No tuvo a nadie Y pues ya en su edad adulta Buscó dónde vivir Y finaliza aquí Me alegra saludarlo Gracias Ah, no, sí Aquí entonces Pues ya lo último Pues ya no podía trabajar mucho Ni nada Ya No era rendimiento del Estado No, no me recibía la gente Por el trabajo Porque El Estado ya no me Mejor dicho La póliza Que era acá Los cotistas Contratistas No me Ya no me agresían a ellos A nada Yo no me buscaba por eso Sí En otras palabras Se fue quedando viejo Para el oficio Para el trabajo Y ya no tuvo El reconocimiento del caso Señor Don Arnulfo Don Arnulfo Andrade Tiene una hija Que no se puede hacer cargo de él Debido a su enfermedad Y a su discapacidad Su hija pues también Que es enferma Y no lo puede atender Y pues ella hizo gestión Para poderle brindar Una mejor calidad de vida A su papá Don Arnulfo Andrade ¿Es de Neiva? Sí, señor ¿Qué oficio hacía? Cuéntanos Don Arnulfo se dedicaba A Él era Es que comerciante Vendía ropa Pero tiene una enfermedad Tiene un tumor En el cerebro Entonces eso ha hecho Que cada día Se deteriore más Bien Necesitamos Poner entonces El punto en la I Ah Él quiere que hagan de él Jorge Pero por supuesto ¿Cómo vamos a pasar Sin hablar de Jorge? Jorge Durán Sí Jorge lleva con nosotros Viviendo aquí Hace ya 10 años Llegó en un diciembre Él es procedente de ¿De dónde está Jorge? De aquí en Neiva Él nació en Vega Larga Según la historia Él nació en Vega Larga Y trabajó mucho tiempo Aquí en Neiva Como cotero Dice él Ayudándole a los vecinos Del sector De este sector Cuando construían casas Él era el que ayudaba A bajar A subir material A cuidar Como vigilante Y la misma comunidad Hizo gestión Para ingresarlo acá Y pues Jorge Tiene una discapacidad Cognitiva De acuerdo Gracias Bien La personera Por favor Doctora Aquí para Despedir esta transmisión ¿Qué hacemos? Aquí por favor ¿Cuántos días Llevan ustedes Sin presupuesto Manteniendo estos abuelos Estas personas mayores? Llevamos un mes Ya sin presupuesto Asignado por el departamento Estamos pendientes De qué suceda con esto Porque ya los recursos Que tenemos como operadores Pues no dan abasto Y el compromiso Y la atención de ellos Requiere con urgencia De estos recursos ¿Qué responsabilidad De estas 63 vidas? 63, 67 63 vidas ¿Es responsabilidad De la gobernación O de la alcaldía? En este momento Es responsabilidad De la gobernación Ellos son los que están respondiendo Personero Tengo entendido Que hay una ley Que desde el 2012 Ordena que las alcaldías Asuman estos hogares Realmente es un tema Jurídicamente Lamentable Triste Se le ha rogado Al corazón Venir a unos espacios De estos Porque lo que jurídicamente Es establecido Es que supuestamente Quien asume La responsabilidad Con los abuelos Son los municipios Este hogar Lleva más de 58 años Operando Estas personas Que están acá Tal vez A pensar Son las más vulnerables Yo creo que muchas Porque aparte De ser ancianos Algunos han sido Pacientes psiquiátricos Algunos Vienen de diferentes Municipios Y entonces El departamento Si tiene que hacerle Frente por su competencia A los que tengan Condiciones psiquiátricas Entonces El municipio En abril Entiendo yo Llegó Había unos abuelos Acá Se los llevó Para otros centros De una licitación Que hizo Y básicamente Dejó el hogar Nomás con 63 Personas Y dijo Que Y no está financiando Básicamente Este proceso Nosotros Desde Personería Pues Creemos que Hay que proteger Ese tipo de espacios De escenarios Que le han servido Por 58 años A todo el departamento Porque aquí son Diferentes municipios Como tal Y por eso Hemos programado Una reunión Para este martes A las 9 de la mañana Hemos invitado Al gobernador Al alcalde de Neiva Al secretario De salud De Neiva Del departamento Y la secretaria De integración social De Neiva En aras de buscar Una alternativa Con el principio De concurrencia Subsidiaría Y complementaridad Recuerde que las instituciones Tienen una función Que entre todas Deben garantizar Estos derechos Y hoy tenemos Que hacerle minga Para tratar De favorecer A estas personas Que tanto lo necesitan El tema jurídico No es fácil Le hemos dicho A la Cruz Roja Que a buena hora Si ustedes ven aquí Tienen una hectárea Completa Donde ellos tienen huertas Donde hoy Inclusive me preocupa Que se los han llevado Por otras viviendas Y no sabemos Si allí tendrán Un espacio físico Como este Que ha sido histórico Y por eso Hemos venido nosotros Hasta aquí A agradecerle a ustedes También que han venido A visualizar Esta problemática De verdad Todos vamos para viejos No sabemos Que nos va a pasar En el futuro Y sencillamente Se nos arruga Ver El corazón De ver este tema Se nos parte el corazón Y por eso Necesitamos la solidaridad De los que tienen La capacidad De tomar decisiones Políticas Y de todos los buenos Corazones de los ciudadanos Que puedan ayudarle A estas personas Que también Están aquí En este lugar Llevan ustedes La situación económica Estudia Pues el tema Del financiamiento Ha sido por el tema De la pandemia También Que el argumento Es que no hay recursos Porque no han ingresado Muchos impuestos De los que se generan Con el tema Del licor Con el tema Del tabaco Pero pues Es responsabilidad Del ente gubernamental Y de algún modo Le vamos a proponer Y en caso tal De no poder Por medio De la voluntad política Pues nos tocaría Hacer uso De una acción De tutela Que también Ya la estamos proyectando Porque ellos No pueden quedarse Desfavorecidos No pueden quedarse ¿Quién interpondría La tutela? Por supuesto La haremos nosotros Desde la personería ¿Qué fin? ¿Tendría la imposición O la presentación De esta tutela? Pues el derecho Fundamental Que tienen ellos A la vida A la dignidad humana A la salud Por supuesto El cuidado Y el artículo 46 De nuestra carta Que determina Que el Estado Tendrá una protección especial Con los de la tercera edad Vale ¿Quiere decir algo más? Un llamado A toda la ciudadanía A los entes gubernamentales Que no los olvidemos Aquí hay muchas historias De a los que No les importa a nadie Pero los que estamos aquí Estamos luchando Para que ellos Sean visibles Y luchar por ellos Todos vamos a llegar A esa edad Si es un privilegio Vale A los dos Muchísimas gracias Debo recordar Que desde el 2012 Existe Una ley Que le permite Prácticamente Le ordena A las alcaldías Asumir Los hogares De los hogares Geriátricos Como este Los hogares De adultos mayores Este rifirrafe Porque la gobernación No debería invertir Porque podría Cometer Algún tipo de delito Pero también El hecho de que Las alcaldías No lo asuman Desde el 2012 Han pasado 8 años Y las administraciones Anteriores Ninguno Ha asumido Obviamente Esta responsabilidad Son 63 historias Son 63 vidas Son 63 seres Que abrieron el camino Reitero Como lo dije al comienzo De esta transmisión En vivo Que abrieron el camino Al desarrollo De este país Son seres que abrieron Carreteras Son seres que Impusieron negocios Son seres que dieron Vida A los padres A nuestros padres Incluso A nuestros tíos Y que hoy están Aquí Esperando simplemente La ayuda Y la responsabilidad Que le corresponde O bien a gobernación Del huila O bien a alcaldía De Neiva La Cruz Roja Lleva desde el 19 de noviembre Financiando de su propio bolsillo La alimentación Y todas las necesidades Que tienen Estas 63 historias De vida